Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonios. Yo soy Leanes Bedovich. Yo soy Alex Marinical. Hanna. Y ella es Hanna. Ariel. Ariel. Ella es Ariel. Vamos con la información. Esta semana fue especialmente intensa ya que la bendición solo fue a la escuela lunes y jueves. El viernes solo se le llevó a la escuelita para que pusieran el altar y posteriormente los padres fuimos invitados a engordar el cochinito comiendo delicioso pan de muerto mientras visitábamos el altar monumental de la escuela. Mínimo para compensar el esfuerzo que se hace para mantener a la bendición entretenida en esos días sin escuela. El magno puente o semana incompleta por las festividades de Día de Muertos y Canal Pichán rindieron sus frutos porque fuimos honrados con el delicioso regalo del PIV. Gracias Fátima por ese detalle tan lindo y ese mismo día ese PIV fue devorado por esta familia y les confirmamos quedó delicioso porque además ese mismo día Mari, por casualidad, nos trajo relleno negro que ella misma hizo que estuvo mmmm. Así que esta semana tuvimos un día de comida tradicional deliciosa hecha en casa y la recibimos con mucho amor gracias al universo. En la academia llegamos sobreviviendo al cuarto módulo de diplomado que me está volviendo loca. Me está volviendo loca las incontables horas que tengo que esperar a que mi laptop reaccione para poder hacer mi tarea. Nos acercamos más al final de esta empresa académica. Mi cerebro ya no puede más, pero afortunadamente la evaluación hasta ahora es positiva. Aún cuando a veces no me da tiempo ni de lavar los trastes, estaría bueno que alguien como detalle ayudara tantito con lo de a la tarea. ¿Es una indirecta? No, es muy directa. A veces no me da tiempo de lavar los trastes y me tengo que levantar más temprano porque el señor no lava trastes. Ah, pero ¿qué tal cocino? Pero ¿sabes qué? Échale ganas. Siempre se puede dar esa extra mile. Tú puedes. Échale ganas. La frase favorita de la señora. Échale ganas. En las manualidades se cumplió con la actividad escolar de acompañar a los pequeñines a hacer las velas del altar. Así que se llevó a los niños para luego instalarnos en las mesas con los demás padres de familia y armar las velitas para el altar con semillas, flores, listones y demás adornos. Cabe mencionar que las habilidades de este papacito y granos de café también. Granos de café. Se dejaron lucir sus habilidades manuales en su máxima expresión con las velas que posteriormente adornaron el monumental altar. ¡Qué bonitas mis velas! Oye, nosotros también hicimos velas, ¿eh? Ah, pues esas no las vi. ¿Cómo no las vi? No las vi. Solo vi las mía. En las finanzas. A este chavo ruto lo alcanzó el destino y aunque por años lleva evitando el tema de las finanzas personales con notables consecuencias patrimoniales, hoy tuvo que explicarle a la bendición de qué se trata el ahorro. Ya que la niña, hoy reflexionando, llegó a la conclusión de que puede cobrar dinero por ayudar en el hogar. Así que hoy fue el despertar capitalista de la pequeña criatura y de Hanna también. Y hasta aquí la información, esto fue matrimonio. ¡Chau, chau, chau! Yo lo hice todo. Lo hice todo. Esta es la representación del cochinito. Tú no hiciste tu vela. Yo hice... Yo hice mi vela. No, no la hiciste. Sí la hice. Les voy a enseñar algo que... Miren. Una, dos, tres. ¡Wow! Estoy muy hermoso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!